Bueno, continuamos en la ruta del sabor a esa deliciosa pizza con tocino y balsámico gracias a cubito de pollo Maggi. Ya tenemos aquí licuada la salsa y le vamos a dar ese sabor especial que solo cubito de pollo Maggi te va a brindar. Y por este lado se lo paso yo. Acá tiene el abre fácil. Póngame la manita, cariño. Vamos a ver. Y vamos a darle ese punto de sazón que solo cubito de pollo Maggi te puede brindar en los platillos que prepares en casa. Aquí está. Y vamos a aquí fácilmente darle ese sabor que solo cubito de pollo Maggi te brinda. Aquí tenemos y vamos a terminar de mezclar para poder empezar a armar esta deliciosa pizza. Vemos que la salsa ha quedado espesa, ¿verdad? Y con ese deliciosa aroma del cubito de pollo Maggi y la albahaca. Aquí a tu gusto, ¿verdad? Si te gusta una pizza con mucha salsa. Aquí ya teníamos previamente estirada la masa que dejamos reposando. Nada más la hicimos el estirado con el rodillo para poder hacer la forma del molde. Ya sea redondo, puede ser cuadrado, puede ser un molde un poco más pequeño, ¿verdad? Y ya tenemos esto y vamos a agregar queso mozzarella ya rallado. El tocino se lo vamos a agregar así porque vamos a hacer ese tostadito y ese gratinado en el horno, ¿verdad? Vamos a agregar aquí suficiente queso mozzarella. Puede ser mezcla de quesos de tu preferencia, el que a ti te más te guste. Karina, para realizar, para poder tener ya esta pizza en la mesa y poderla degustar, ¿cuánto tiempo requiere? Fácilmente una hora, como te comentaba, por el reposo de la masa. Perfecto. Y se puede variar de ingredientes, obviamente, ¿verdad? Sí, se puede variar. El que más te guste a ti puede ser embutidos, puede ser el tocino, albahaca y balsámico. Vas a ver que vas a sorprender. O solo con tomate, con tomate y albahaca. Con tomate y albahaca, ¿verdad? Y un toquecito de aceite de oliva, una pizza que vas a sorprender a personas vegetarianas, pero con el saborcito de cubito de pollo Maggi en la salsa vas a sorprender. El cubito de pollo Maggi es algo que no puede faltar en su hogar. Aquí estamos agregándole el parmesano al final porque el parmesano, cuando se termine de gratinar, también va a ser más crocante la textura del tocino. Sí, perfecto. Recuerda que tú y Maggi cocinan la felicidad y hoy sí, ahí está ya lista para ir al horno. Aquí está lista para ir al horno. Vamos a llevarla a 350 grados por 20 minutos. Vamos a ir chequeando el horno, depende de la temperatura. Cuando vamos viendo que el tocino se va poniendo crocante, es momento de sacar la pizza. ¿Te parece? Mientras llevamos esto al horno, hacemos el recuento de los ingredientes deliciosos que utilizamos este día en la ruta del sabor. Preste mucha atención porque los ingredientes que hemos utilizado son... Este día utilizamos para la masa de la pizza, harina de trigo, una cucharada de levadura y tres cucharadas de agua. Para la salsa, cuatro tomates, media cebolla, dos dientes de ajo y por supuesto cubito de pollo Maggi. Y los ingredientes de la pizza, tocino, queso mozzarella, parmesano y reducción de vinagre balsámico. Y este es el resultado, ¿luego de cuánto tiempo al horno? 20 a 25 minutos porque la masa la hemos dejado delgada. Y aquí solamente le vamos a terminar de agregar el toque fresco de la albahaca y vamos a agregarle la reducción de vinagre balsámico. El vinagre balsámico lo encuentras en cualquier supermercado. Y nada más lo vas a poner a cocinar en una sartén con dos cucharadas de agua. Y ya te va a quedar así un poco más reducido el sabor y más equilibrado. Nada más agregarle el toquecito de albahaca, la albahaca les va a encantar en casa. La salsa ya va deliciosa con ese cubito de pollo Maggi. Así que esta pizza realmente van a pedirse repetición fin de semana, el otro fin de semana y cada vez pues preparando deliciosos platillos con cubito de pollo Maggi. Qué rico, qué rico, qué rico. Gracias a todos ustedes por estar también pendientes de arriba mi gente. Y le metemos el tenedor a este volado. Feliz provecho y recuerden que tú y Maggi cocina la felicidad. Qué rico. Chao.